muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de monster boy episodio número 5 y bueno como sabéis ya entramos a las zonas heladas con el poder de la serpiente que es muy útil por esa zona y fuimos avanzando en busca del siguiente orbe pero bueno todavía no llegamos estamos adelantando avanzando camino pero nos queda averiguar cosas hay muchas zonas que aún no puedo ir acceder o no sé cómo hacerlo pero bueno supongo es típico de metro y pan ya cuando consigan los personajes con otras habilidades supongo que podría hacer otras cosas pero bueno vamos a seguir a ver hacia dónde nos llevan los caminos vamos allá nos quedamos justo aquí y aquí hay una flecha que dice que vaya para abajo por arriba algo alguna cosa algún momento tendría algo con algún gancho para poder subir por estas zonas pero de momento no puedo tampoco y que nada voy a ir por aquí y a ver que me encuentro supongo que es un boss cuidado o ran ancestral a ver a ver cómo tengo que pasar a ver voy a probar con esto vamos a darle un poquito de caña me gusta rodar el amigo me ha engullido tío vale hay que ir subiendo y aquí hay que aprovechar el poder de la serpiente desde que esto me alcance y ahora hay que darle aquí a qué bueno tío que fue más que combinación más buena no hostia pues parece que no hago nada y con el rayo no hago nada no no le hago nada tío con el rayo no me va a machacar con estos saltos tío adentro bien parece que la clave es esa o mirar amiguetes ah 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 como que le damos pero no sirve de nada realmente es que no le hago nada tío otra vez para adentro no hostia esto es más difícil cuidado hola que tramposo tío bien bien le voy Ya tenía que romperlo, tío. Estoy muerto. Buah, era difícil, ya lo digo. Otra espada, madre que lo parió. Venga, va. A ver, estoy cerca del corazón. Por favor, llega, llega, llega. Lo tengo muerto. Lo maté. Lo he matado, creo. Vale, lo hemos matado. Era una combinación de las dos. Está súper bien, eh. Con la serpiente y con... Con la serpiente y con el cerdo, tío. La parte del cerdo no era tan guapa, pero la serpiente molaba mucho. Está muy bien, eh. El que tengas que ir combinándolos, los poderes... Hostia, cuidado. Nueva habilidad. La del sapo. ¡Oh! Por fin. Esto se pone más interesante, eh. Una rana, eh. A lo mejor consigues que una princesa te bese como siempre has querido. Pero, ¿cómo vas a salir de aquí? Puedes demasiado para que te lleve. Espera, tengo una idea. ¿Me dejas coger las colas, tío? Ah, mira qué bien. No, 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 no. Aún no. No, 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 no. Quiero esto. No, no, no. Me pueden hacer esto. No. Vale. Te calles. Podrías empezar ahora mismo. Intenta alcanzar esa palanca de encima a la puerta. Lo haría yo mismo. Pero es que quiero verte en acción. Vale. Tienes el poder de transporte. Una poderosa rana. Dos poderes lengua. Con I para columpiarte y anillos y agarrar tirachinas. También sirve contra enemigos. Por favor, dime que aún está eso. Lo he perdido, tío. Mierda de juego, tío. Por hablar el subnormal. Ese me ha quitado todo el dinero y la recompensa. No te creo. No te creo, tío. No te creo. Qué liada me han hecho. Qué liada. Te deseo suerte, sí. Asqueroso. Me acaban de fastidiar, tío. Porque aquí había lo de las armaduras. Si hubiera conseguido dinero, hubiera ido a por ello. Vale, vale. Muy bien. Fantástico, hombre. Qué gracia. Indignado estoy, ¿eh? Con lo del premio. Ah, qué rabia. Mira, con la serpiente. No puedo romper esto. Hola. Qué bueno. Y si ahora como la serpiente... Qué bueno. Mola mucho, ¿eh? El poder de este. Está muy guapo. Guau, está divertidísimo, tío. Este poder, el de la rana, mola mucho, ¿eh? Sin duda, de momento, quiero que es el que más me mola, ¿eh? Ah. Otra vez. No te creo. A ver qué pone aquí. Salida. Claro, el problema es que no puedo llegar, ¿eh? Me van a matar. Me van a matar. Tu casa, coño. Payaso. A ver. Quiero ver qué hay abajo. No hay nada, ¿eh? Vale. A ver. Vale. Bien. Acabo de descubrir algo que será para aguantar o algo. ¿Qué hacen estas botas? Estas botas están más calientes que funden bloques de hielo al pisarlos. Además, no resbalarás por el hielo. Joder. Ya podemos equipar esto, pero ya. Genial. Vale. Y en el enero. Cabrones. Bien. Ahora... Podemos pillar esto, claro. Tienda de armas, salida Vamos a la tienda de armas, ¿no? Primero Hostia, qué bueno, tío Acabo de hacerme aquí Claro, el problema, ya te digo Es que no Como no puedo pillar eso, tío Me he dejado todo el dinero, tío Me lo han quitado Es súper injusto y muy mal pensado en el juego Bueno, habrá que volver aquí Sin duda Vale Y ahora, como tengo esto ya Ya se funde, ¿no? Perfecto Me acabo de caer Ya me he caído, tío Esto no lo puedo romper tampoco Es que no puedo pasar Ah, claro Con la serpiente, tío Ahí hay algo, ¿eh? Vale Bien Bien Hmm Hmm ¿Qué va con fuego o qué? Ah, mira, tal cual Mira, solo para esto Pues vaya Qué bien La ilusión Ahí va Hmm Hmm ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? ¿Qué va el Para ello podría pasar. Vale, pero aquí hay algo que quiero encontrar. A ver... Tengo que buscar bien el camino. ¿En serio? A ver... Vale. Bien. No, era aquí creo que la puerta. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Para el cerdo trufero. A ver qué me da. ¿De qué era? Más tornados, eh. Hostia, 10 ya. Está muy bien, eh. Estos coleccionarios sí que están súper bien pillarlos. Está genial. Vale. Ahora ya sí que me puedo ir tranquilo. Bien. Vamos a la serpiente. ¿Veis qué bien? Aldea lupia, cementerio de fiambres. Vale, antes voy a ir a la aldea. Vale, mira dónde acabamos de llegar ya, eh. Genial. Y aquí hay algo que cuando tengamos unas bombas también podremos hacer, eh. Estupendo. Vale. Pues ya hemos llegado. Vamos a ver al tío ese, a ver qué nos dice. Vale. Perfecto. ¿Has encontrado el orbe? Pues sí, casi me traigo una pulmonía de recuerdo. Seguro que no es a lengua, pues llegar a lugares que antes eran inaccesibles. Claro. ¿Dónde me toca ir? Espero que no haga tanto frío esta vez. El siguiente es uno de los templos perdidos, al noroeste de la aldea. Para llegar, cruza los campos al oeste hasta el estanque venenoso. Después subes y llegas a un bosque que te has llevado de camino. Vale. Ya me lo imaginaba que era donde tenía que ir. Así que ahora voy a aprovechar que tengo este poder para investigar zonas que a lo mejor ahora puedo pillar cosas nuevas y así vamos mejorando al personaje antes de ir, ¿vale? Vamos a buscar cosas. Vale. Ya he logrado pasar esa zona que al principio nos había. Era mucho más sencillo realmente. Que era básicamente lo que tenía que hacer era que esperarme ahí enganchado y cuando se diera la vuelta como serpiente ya podría encontrar el pergamino. Vale. Ya tenemos una partitura más de oli. Vamos a buscar más cositas porque creo que por esta zona de las alcantarillas también había algo para hacer con la rana. Así que voy a buscarlo y a ver si encontramos nuevas cosas. Bien, he llegado también aquí con un salto con la rana, con el cerdo era imposible, con la serpiente tampoco. Con este sí que he llegado y tenía la llave que necesitaba. Me faltaba esta zona, así que una zona más que hemos podido investigar. Ah, mira que bien. Y era como algo para el cerdito. Así que una nueva trufa. Esta es de la roja. Será de fuego, ¿no? Esta. Ya tenemos 10 de fuego. Oye, estamos mejorando mucho al cerdito, ¿eh? Con el tema de las trufas. Vale, pues tenemos un coleccionable más, una cosita más. Vamos a ver si hay algo más hasta el principio del juego. Incluso os diría que iré a buscar. Vamos a ver. Porque además también se me ha ocurrido en la zona del frío, donde había unos ventiladores que me empujaban. Si me pongo con la rana, me puedo equipar las botas. Entonces, si me pongo esas que pesaban tanto, en teoría no podrán moverme. Así que voy a probar también. Bien, justo al principio de las alcantarillas. Veis, aquí había algo que yo me acordaba, que esto te podía hacer con la lengua. Ah, mira. Y fijaros que con él puedes nadar, ¿no? Qué bueno. Pues esta zona no la habíamos hecho. Llegamos a descubrir un nuevo secreto. Mira, otra trufa, tío. Increíble. Pues este... ¡Oh! Esto es nuevo. Esto es bomba, ¿no? ¡Wow! Ya tenemos un nuevo artículo. Bombas. Vale. Y eso lo puedo hacer incluso en la puerta. Es antes de subir a la aldea. ¡Qué bueno! Ahora sí que esto mola, ¿eh? Ir haciendo, encontrando cositas. Vamos a seguir por aquí, a ver. Ah, bueno, claro. Bueno, no puedo, hostia. Le pillara la rana. Es la única que... Nos puede servir aquí, ¿eh? Mira qué bien. Esto con fuego. Pero no sé cuántas de fuego necesitaría. Ahora tengo 10. A ver. Me he quedado a dos, tío. ¿En serio? ¿Vamos a probar ahora? Bien. 10. Pues mira. ¡Oh! ¿Qué es esto? Los herreros. Pueden usar esto para añadir mejoras a otras armaduras. Me tiene que tener un guerrero mejor. Vale. O sea, estos cofres es para mejorar armaduras. Cojonudo. Vale. Pues voy a ver ahora fuera si encuentro qué más puedo hacer. Vamos allá. Vale. Hemos llegado a esta zona que había una para poder poner bombas. Así que voy a pillar al cerdito. Y le vamos a poner una bomba aquí a ver qué pasa. Ah. Pues mira. Ya está. Puerta abierta. Otra zona que nos faltaba. Dice prohibidos cerdos. Qué gracia. Muy cuidado, ¿eh? A la putada, es que. Aquí hay algo. Pero no se ve nada, tío. Qué raro, ¿no? A ver. A lo mejor con la serpiente. Ah, lo veo. Mira. Eso es para la rana. Hay un circulito ahí, tío. Creo que... A ver si lo veo desde aquí. Bien. Qué pinchos, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Vale. Estoy haciendo algo a lo loco, ¿eh? Bien. Hola, tío. Mierda, tío. Qué injusto. Mira, lo está ahí. Bueno. Lo hemos esquivado. Esto parece que hay que hacerlo con... Buah, es muy difícil, ¿eh? Vale, 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 vale. Bien. Hay que vigilar, ¿eh? O engañar a la Matrix. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, hay un cofrazo ahí. Hay que pillarlo como sea, ¿eh? Vale. Lo tenemos, creo. Lo he conseguido, tío. Lo he conseguido, tío. ¿Qué me ha dado? No lo veo. Consíguelas todas. Llevalas a serreo confiado y consigue el arma definitiva. Vale, pues valía la pena, ¿eh? Era una pieza interesante. Lo tenemos. Y nada, conseguido, ¿ves? Ya podemos salir de aquí. Y el cerdito me ayudó. Vale. Bien. Podemos volver afuera. Y ahora podemos usar... Mira, a este le puedo dar alguna partitura más. Genial. Solo faltan 18, ¿sabes? Vale. Aquí hay un teleport. Y quisiera ir aquí. No me deja, tío, ir a la otra zona de la playa. ¿Por qué? Pues me fastidia bastante. ¿Podríamos ir a ver al herrero ahora, un momento? A ver si ya está abierto. Ahora sí, claro. Mira, puedo hacerme algo, ¿no? Vale, vale. Faltan cositas para poder forjarlo. Faltan tres objetos. Y además, habrá que pagarle con oro, creo. Vale, vamos aquí ahora. Y ya está. A ver. A ver si funciona mi idea. Teoría, con esto no me deberían... Empujar. Bien. Uy, cuidado. Espera. Vale, perfecto. Funcionó. Mira, que era para una trufita. De estas. De nuestro amigo cerdo. Vale, a ver cuál es esta. De fuego, ¿no? También. Pues ya 15 de fuego. Ni tan mal, ¿eh? Perfecto. Vale. Pues ahora sí que creo que lo tenemos todo. Porque, básicamente, el resto de cosas... No puedo pillarlas. No puedo ir a la otra isla. No sé por qué. No me deja. Mejor más adelante. Pero ahora mismo no puedo. Bueno, pues vamos hacia donde nos habían indicado. Por aquí no puedo hacer nada tampoco, creo. No puedo comprarme nada. Ah, bueno, esto sí. Estas como las botas albergan un tremendo poder... Que una gema de mejora puede desatar. Dice que la lleva flota ligero como la pluma. Bueno. Pues mira, oye. Podríamos usarlo, ¿eh? Hola. Pero de momento está bloqueado, ¿no? Bueno, de momento me las dejaré puestas, oye. Total. Están guapas. Y aquí, ¿qué es esto? Es que nunca me acuerdo. Ah, mira. Cuidado que aquí ya... Puedes mejorar cosas con gemas. Ah. Planeo. Velocidad normal. O sea, estas son... Que además que... Tiene esas botas, te dan... Velocidad normal. Listo. Planeo. Esta me gusta, ¿eh? Hola. Mejora de esta. Venga. Ya que he encontrado una gema, vamos a usarla con esta. Ah, mira. Este tío no lo había visto yo, ¿no? Señor Jabato. Hola, soy el Jabato. Mi padre y yo. Se ha abierto una forja en la aldea. La mejor del reino. ¿Ese equipo? Ah, vale. Este es el tío que te dice que puedes mejorar aquí cosas. Ahí va la hostia. Que me ha dado una gema solo para hablar con él. Buah. Paso, tío. No quiero... Pues mira. Con esta otra gema puedo hacer una más. Y te diría una cosa, ¿eh? Duplicador de magia. Ah, mira. Llevas una y te dan dos. Pues este tampoco es malo para las magias. Creo que sí. Creo que voy a mejorar el brazalete, tío. Porque así ya es más fácil recuperar cosas. Vale. Vamos a la aldea. Hacia la zona que nos dijeron. Deberíamos cruzar todo esto, claro. Para llegar. Hay que cruzar por aquí. Además aprovecho por si por aquí hay alguna... Por si hay alguna cosa que con él la rana se pueda pillar, ¿sabes? Maldito la aquí tú de mierda, este. Ahí va. Mira esto con qué va. Mira otra gema. No te creo, loco. Te acabo de encontrar una gema. Pues me voy para allí otra vez. Genial. ¿Ves como con la ranita ya... Se ponen haciendo cosas. Lo de la nube esta es horrible, ¿eh? Lo juro. En teoría con el escudo no me da, ¿no? Voy a aprovechar. Estaba relativamente cerca. Pues si no, luego me voy a olvidar que la tengo también. Es que... Y ahora con esto... ¿Esta qué son? No te hundes en el barro. ¡Hostia! ¡Ah! Cuidado, ¿eh? Es que para los dos va bien. Y esto lo bueno es que... Te deja ir a velocidad normal. Cuando estás bajo el agua. Pero creo que... Me interesa más esta. ¡Ah! 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 Bien. Corazón. Es como sabía yo que por aquí había alguna cosilla de la rana que había que mirar. genial y hay otra qué pesadito tío lo de la nube mira qué bien a ver esto ya lo había visto supongo no en su momento pues no te creo no me había dado cuenta de esto yo lo bueno es para el rayo no mira el rayo 10 ya genial pues mira no no lo sabía ojo nudo había la rana otra vez estamos cerca ya de eso no aún no ahora vendrá el otro cuidado bien corazón ahora guay guayando a la madrid x ala desgraciado si me dejo un rato tranquilo esto mirado lo más que aquí no puedo llegar no creía y algo vale vamos y lo hago aquí la pregunta en el millón parece que es por aquí no a ver si no viene tío a que te sigue por todas partes tío posible ejemplos perdidos pues es por aquí mira genial claro todo esto sólo lo podría sólo puede hacer si tienes a la rana a ver por ahí genial uy parece como que aquí ha de haber algo no pues vamos a ver bueno vamos a ver 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 todo esto es Pues no sé. Hay algo ahí arriba, ¿no? Vale, genial. Ah, le he cagado ahí. ¿Sabías que puedes cambiar la posición del escudo mientras trepas? Pulsa a izquierda o a derecha para protegerte. Ok, genial. Mira qué bien. Esto no lo sabía. Lástima que no he mejorado eso. Ahora me estoy arrepintiendo. Voy a dejar que pase. Pero... Si ya lo había hecho, ¿no? A ver... Ahí no llego, ¿verdad? Pero ahora lo miraré. Ah, como la serpiente. A ver... No. Es que no salta mucho, ¿eh, tío? La serpiente es un coñazo. Vale. Vale, sí que llega. Llega, pero no sirve de nada ya. También. Mira, no. Es que es aquí. Juego. Sí que hay un hueco para la serpiente. A ver. A ver. Bueno. Voy a pasar, tío. Me está llenando toda la vida esto. Qué asco. Nunca llegan a desaparecer. Vale. Ahora con cuidado, ¿vale? 두 hueco. Tu hueco. Tается. Es. No. 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 Muy bien, seguimos trepando Hemos llegado, creo Ahí va Bien ¿Te has fijado que la rotación de la sala cambia en función de hacia dónde miras? Ahora pues no lo sabía, gracias por decírmelo Porque si miro para aquí Aquí no hay nada, ¿no? Eso será importante, ¿eh? Tenerlo en cuenta también Los templos perdidos Así como un poco maya, ¿no? A ver qué habrá aquí, ¿eh? Hostia, una gente nueva Catedrático Bueno, soy catedrático en historia Venido de un país lejano para estudiar las leyendas del reino de Monster World Yo me llamo Jean ¿Qué os trae aquí? Uy, con el nombre que tiene Mac Malino ¿A ti qué te importa? Lo mejor es que nos gusta ver fachadas de templos Buscan algún tesoro, ¿no? No le hagas caso Está frustrado porque he perdido algo importante Una llave para ser exactos ¿Una llave? ¿Seguro que era del templo? Anda, si tenemos aquí un adivino ¿Para qué iba a ser? Bueno, sea como fuere Estamos aquí para explorar el templo Pero la llave que me dio el museo ha desaparecido Se me ha debido de caer esta mañana al llegar ¿Me ayudas a buscarla? Sí, claro, echaré un vistazo Mira, mira qué bien ¿Por aquí hay algo? Ah, que me los puedo comer estos bichos Qué bien Mira qué bien A ver esto que vende No tengo un duro, tío Es que... Ah, no, vale Que vende lo mismo Lo que pasa es que no tengo dinero, tío Es una mierda Es que lo que me pasó con el boss último Fue una vergüenza Necesitaré una poción, eh Es que si te matan Te joder la vida Pero... Es una putada A ver... Por ahí hay un camino que voy a mirar también A ver qué hay aquí, ¿no? Cuidado Para cruzar la cascada usa hielo Usa hielo ¿Cómo que hielo? Ah, las de fuego No, no sé qué es lo de hielo Tiene algún poder que no tengo Vale, de momento nada Qué bueno, tío Estos enemigos Me acabo de dar cuenta Que me los puedo cargar con la lengua Es que la lengua ataca, tío Es que es una pasada, eh A la putas Si me caigo, no No sé No sé Me rentaría quizá A ver Será la llave, ¿no? La tenemos Bien Ya la tenemos Tezka La tenemos Vale Ha funcionado Bien hecho, Mozalbete ¿Listo para entrar, profesor? Oh, cielos No Me encantan las aventuras Pero seguro que hay Criaturas peligrosas dentro Desde luego A pinta de guerrero No tiene ¿Pueden asegurar la zona Para que la estudie La estudie sin interrupciones? Seguro que el chico puede solo Yo estaría de más ¿No, Jin? No, vaya cobarde Supongo que puedo El profesor me paga Para protegerle Así que me quedaría Hacer eso mismo Jin Te veremos dentro de la tumba Una vez termines Gracias Vale Pues vamos a entrar A ver Míralos estos Hostia Esto es como ¿Cómo se llama? Joder Ahora no me sale el nombre Tío El juego ese Joder Ahora no me sale el nombre Tío Mira que sé perfectamente De quién hablo Del juego CD Play Tío Que era el que daba vueltas Bueno, es igual Ya Ya lo pondré aquí Ahora Luego En el texto Subtitulado Vale Y realmente Podría usar un poquito Más al cerdo También Que entre en acción Aunque bueno Casi no le quita vida Si te fijas Vale Vale Bueno Ahí va Son jodidos estos Crash Bandicoot Joder Ahora me salió el nombre Crash Bandicoot Se parecen a los de Crash Bandicoot Cuidado con este Esto es una trampa ¿No? Se veía venir Tiene pinta de trampa Esto Hostia Vale Le diremos A Serpentino No lo da No tienes fuerza Tío Algo ¿No? Me voy a huevos Que no puedo Ahora es que no tiene sentido Es que no se puede así Tengo que entrar otra vez A hacerlo todo ¿Pero qué es esto? Tío Voy a pasar de todos Venga vamos Pasamos de estos Pues de alguna manera A ver No sé A ver Deja de probar una cosa Pues no No sé cómo hacerlo No hace nada A ver Si hago A ver Si hago el Serpentor Vale Es que no tiene sentido Alguno esto No entiendo nada What Algo no estoy haciendo bien Con la lengua A este O que no es que no soy A ver Mapa Hay una puerta Abajo O algo Tengo que tirar una puerta ¿No? Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Por aquí no se puede Ahora sí Tiene un orden Vale Ahora lo he visto Joder Tiene un orden concreto Hay que averiguar cuál es Vale Ahora sí Este Vale Pues ya está Primero este Hostia tía Esto es un poco Un poco a pelotas ¿Eh? Y Este Vale Pasa que sí Que es verdad Que el juego La 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 Variedad de veces Que es de cambiar El personaje Me gusta mucho ¿Eh? Sí que supongo Que acabarás Usando más A unos que otros Pero Pero te da opciones Joder Plendido Esta es la tumba Que quería estudiar ¿Me ayudas a abrirla? Ya has oído a la rata Digo Al catedrático He oído abrirla He hecho esa tumba Aquí saldrá algo ¿No? Hostia Mira Era el orbe Como de una serpiente ¿Eh? Parece ¿No? Oye Uno de sus murciélagos Acaba de llevarse el amuleto Magmalino ¿Por qué no lo has detenido? Va Me pagas para protegerte Y no para perseguir murciélagos Mira tú por dónde Cuidado amigo La tumba está maldita Hemos despertado a los muertos Como si el rey no tuviera Evidentes monstruos Ya Jim Encarga Encuentra al murciélago Ladrón de amuletos Y tráenoslo fuera del templo ¿Pero estaréis bien? Por supuesto Venga va Vámonos Van a ver Cómo me cargo a estos ¿No? Pues se han ido Sí Quizá la poción Es que Es que vale 40 Tío Me quedo sin nada Es que será imposible Así mejorar nada Tío Olo ¿Y ahora qué? Kids Oh Qué malo Esto va a ser muy jodido ¿Y cómo subo tío? ¿Y cómo subo? ¿Y cómo subo? ¿Estamos tontos? Va Nada Es igual Déjalo ¡Mázara! ¿Vale? ¡Mázaro! No se que hacer, es que no se que hacer, no se que tengo que hacer, es que no lo se. Tengo que buscar la manera yo creo de ir rompiendo los las zonas, es que no se, claro cada uno tengo que acabar rompiéndolo, ya lo entiendo, entrar por ahí y meterme, cuando venga me meto. Yo se lo entiendo pero... ¿Y ahora qué? Ah, claro. ¿Y qué hago con ella? Lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos roto, lo hemos roto. Uno está muerto, no me preguntéis cómo, pero ha muerto. Vale. ¡Pero si me lo doy! Vale, voy a ir a por el primero, que es más fácil de arriba. Creo que es el de arriba. Vale, voy a poner primero el de arriba, vale. Luego el de la serpiente, ya me lo conozco un poco, ¿vale? Venga, voy a esperarle. Bien. Vale. Tenemos uno muerto. Uno, vale. Te voy a esperar que venga. Voy a esperarme aquí. No sé cómo lo haré. Pongo ya esto. Vale, vamos rápido. Vale. Este ha sido bien. Lo hemos hecho bien ahora este, ¿vale? Voy a intentar llegar al de abajo, que supongo. Y lo tendré que hacer. Con este, pero a ver. A ver cómo era este. Este es con el cerdo. Y ahora, uso el rayo. Bien. No, no, si no es tan difícil una vez. Te pillas el truco en cada uno que has de hacer. ¿Lo vas a sacar? Me preocupa esto, ¿no? ¿Sí? Ah, vale. Uff, cuidado. Casi me la lía, ¿eh? Ah, no. Tía, lo tía. Tba, 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 tba. Bah, casi no me ha dado monedas ahora. Mil miserias. Esta ajala debería estar en un museo. no hay nada más, deberíamos volver bien, lo hemos conseguido ya podemos salir vaya muy bien, que guapo esto ala, he conseguido salir con el amuleto tome profesor gracias joven guerrero, lo enviaré al museo de inmediato era malo este no hace falta, me lo quedo yo queda mejor en mi colección personal que en un mísero museo, ¿no? detenme si puede, Renacuajo traidor infame debería haber visto su ansia de tesoros exóticos seguro que lo tenía todo planeado Jim, odio pedirte tu favor tan seguido pero, ¿podrás recuperar el amuleto por mí? te lo ruego puede contar conmigo, profesor vale, pues vamos a ir a por el villano este pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio así que nada, nos vemos muy pronto y adiós